Como que ya me baja la presión y suerte y ya empieza a llorar, a llorar ya, a sacar todo y me tranquiliza. Entonces lo canalizas llorando. ¿Y no te cargas nunca? No, 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 para nada. Qué bueno. ¿Y a qué le huyes, por ejemplo? ¿A qué le huyo? A la soledad. No me gusta estar sola. Aunque a veces es bueno estar sola. Para pensar, ¿no? Para recapacitar muchas cosas. Lo tengo mucho miedo a la soledad, quedarme sola. Pero tú eres muy solitaria, Yuy. Sí, la verdad, sí. O sea, no es que tenga soledad sola. No, no, no. Es una gente muy solitaria. Cierto. Cierto. Aunque tengo miedo a la soledad, soy una gente que no soy muy anullera. Soy una gente que, digo, amigas súper cortadas, yo creo que dos, mamá. Amigos, uno, mamá. Y hasta con mi propia familia soy muy cortante. Soy una gente muy introvertida, desde muy niña. Yo creo que eso no me ha quedado, ¿no? Aunque la gente dice, oye, esta vez que me huy todos los días, rebe. Para nada. No. Es una gente que no voy a discoteques, es una gente que, que soy muy casera. Me gusta estar en mi hogar, de películas. No sé, no, no soy una gente amiguera. No soy una gente que, ay, vamos a mi casa. No, no, no. No voy a estar en mi casa con mi marido sola. Y no por el sangrona, ni porque, ay, no. Porque así se usa. Y yo creo que me hiciste, mi mamá, en una entrevista que eras voluble, ¿no? Totalmente. Ay, no. Qué cosa. Yo, mi mamá, me veo, digo, chata, que te aguante a ver quién. Que ve en serio. Te juro que ya no voy a tener un monumento a mi marido. No, porque pobrecito. Estaba en rollo, porque ahorita puedo estar, ay, qué divina, mi amor, te adoro. Y al salir aquí estoy, emocadísimo. Es emocadísimo o triste. Entonces hay una gente muy bonita. No sé por qué. A lo mejor por tantos problemas que he pasado con mi familia, en ese momento, que llegas o no, el estar acostumbrado a estar con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, y que venga para otros, pum, cada quien agarre por su lado. Y dije, mire, eso, Gloria, pasan muchos años. De verdad, sería muy fácil. Porque no me considero una gente sola, porque tengo una familia de mi esposo, tengo mis amigos, todos. Pero no es lo mismo cuando estás con tu padre, tu madre, tus hermanos. Entonces, como que eso lo extrañas mucho. Y entonces, y en el momento de que, ay, mi mamá, ay, mi papá, mi hermano, mi hermana, y eso me ha afectado mucho. Entonces, por eso a lo mejor soy así. Y de repente estás, por ejemplo, ahorita, y te viene una imagen de tu niña, y te pones mucho, ¿ok? No, yo me pongo así como que, a llorar, te ha dicho. Ay, qué cosa. De verdad, estoy viendo un psicoanalista, digo, el psicoanalista no es para la gente que está. Ay, no, por supuesto. Sino porque te ponen, no, como que a veces te ayuda a sacar tus problemas. Exactamente. Y canalizarlo por donde debes estar. Claro. No, no. No can't match this firm, just this. When you pay with Credit Karma Money, you can win Instant Karma, which makes your purchase free. Can't you play with Instant Karma? Are you feet on this? Can't you play with Instant Karma? We know. Instant Karma, only from Credit Karma Money. En el corazón de la jungla, tres equipos compiten para ganar 200.000 dólares. Los nuevos equipos vivirán en esta zona. Solo que esos lujos y esas comodidades podrán, ups, desaparecer. La competencia más emocionante de la dirección regresa un y más. Lista. Nice to meet you. Hey, what's up? My name is Mike. Nice to meet you. 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 Y ya está. 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 Y ya está.